Anderson Ferry, vistiendo la camiseta de República Dominicana en el Preolímpico. Primero, cuéntanos de tus condiciones físicas. ¿Cómo te sientes, sobre todo con este importante compromiso que tiene República Dominicana? Gracias a Dios, en primer lugar, por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. ¿Qué te digo? Me siento bien físicamente, trabajando fuerte, con un propósito, con la esperanza de dar lo mejor de mí cada día. Y gracias a los dirigentes de la República Dominicana por darme la oportunidad de estar aquí, de formar parte de este grupo. ¿Qué significa para ti tener ese nombre en el pecho, República Dominicana? Sobre todo, en un evento tan importante como tratar de avanzar a unos Juegos de Línea. ¿Qué te digo? Bueno, nosotros, tú sabes que aquí en la República Dominicana, desde niño, uno, lo primero que le dan de rey es un bate y una pelota, ¿tú me entiendes? Y el tú poder ser, llegar a ser pelotero profesional y luego tener la oportunidad de poner esta chaqueta, eso es más que un privilegio. Me siento bien, muy agradecido, realmente. Es una tarea difícil conseguir ese boleto a los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes, entre los jugadores, se han hablado de ese reto tan importante? Bueno, ¿qué te digo? Yo una vez, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar en la Premier 12. Y creo que fue algo muy importante para mi carrera y como dominicano. Bueno, ¿qué te digo? Tratar de dar lo mejor de mí en el terreno y poner mi granito de arena y dejarle saber que fue una buena opción. Vamos a hablar un poquito ahora de béisbol invernal en los Toros. La temporada pasada, otra vez avanzaron a post-temporada, pero el equipo se quedó en el camino. Luego de esa eliminación, ustedes como jugadores, ¿qué hablaron? ¿Cómo se sintieron luego de esa eliminación? Bueno, realmente fue un poco doloroso, ya que tú llegar ahí, quieres terminar fuerte y llevar el campeonato, tú sabes. Pero cada franquicia, cada equipo se prepara con un propósito, que el propósito es ganar. Y uno como pelotero debe tratar de ver quizás en lo que no se hizo, aprender de esos pequeños errores y hacer el ajuste para que en futuro no nos afecte nuevamente. Me imagino que eso fue lo que se hizo después del 2019, quedarse corto en la final y luego conseguir una temporada histórica, precisamente aprender de esos errores. Sí, sí, porque, ¿qué te digo? La pelota, por eso dicen que viene en caja cuadrada y es redonda. No hay nada seguro, tú sabes. No es como en el baloncesto, que a veces gana el mejor equipo. Aquí gana el que hace la jugada cuando la tiene que hacer en el momento clave. Algo que le quiere decir a la fanaticada de los toros, que está contándolos de ella para que se cante el playbol en octubre. ¿Qué te digo? No, que nos sigan apoyando. Le hemos demostrado y seguiremos demostrando que somos un buen equipo y que para este 2021 seremos campeones con la ayuda de Dios. Gracias por ver el video.